Salve bolsilla3m4, estamos en un nuevo video para mi caray, os traigo un nuevo video de Pokémon Orogead con los Locke Estamos donde dejamos el otro día y hoy tenemos que seguir explorando Canto, que por fin en el episodio pasado ya llegamos a Canto Así que vamos directamente porque al examen Canto, aparte de que en el episodio pasado capturamos 3 nuevos Pokémon Seguramente que en este episodio también vayamos a poder capturar bastantes Pokémon, así que bien Vale, este no es nueva ruta, así que por aquí no podemos capturar nuevos Pokémon Tenemos que luchar contra este, desgraciadamente, así que venga, parece que es muy fuerte, déjame luchar contigo Será contra ti, es que siempre he entendido esto de quiero luchar contigo, no, será luchar contra ti, no sé Vale, saca a Yanmega, fácil, Sofoco y adiós Yanmega, así que seguimos con Balaran Es que él solo se hace el Locke, yo creo, o sea, puedo ir solo con Balaran Que yo creo que él solo se hace el Locke Madre mía, o sea, yo no me imaginaba que en el episodio 7, creo que fue, 6, 7, por ahí más o menos Cuando capturé a Magikarp, no me imaginaba que luego se convertiría en este pedazo de Pokémon, la verdad Anorith, si no recuerdo mal es el bicho roca, así que surf, no sé si tienen incluso, sé que es de tipo roca, no sé si tiene el bicho Sé que es uno de estos fósiles, así que tiene el tipo roca fijo, pero no sé si tiene el tipo bicho, igual me he colado Pero bueno, da igual Balaran está a punto de subir a nivel 42, tengo que mirar a qué nivel está, hostia, Ratios Tengo que mirar a qué nivel está el máximo Pokémon del último alto mando, o sea, del ganador, digamos, de Lance O sea, porque no puedo subir los Pokémon 3 niveles o 2 niveles, ya ni me acuerdo de cómo era ni mi propia regla Creo que son 2 niveles por encima de su máximo Pokémon Y eso es un problema porque no es que si su máximo Pokémon está en nivel 50, yo levele a mis Pokémon está en nivel 51 No, porque tengo que luchar contra 4 alto mandos más, así que ahí voy a conseguir Humareda Leí Humareda y no lo he dicho Y ahí voy a conseguir experiencia, así que voy a tener que estar calculando y eso va a ser un poco problema Venga, último Humareda y Latios muerto Vale, no ha sido tan problema como me esperaba este Latios, así que bien Conseguimos experiencia, ya subimos a nivel 42, bien Y también vamos leveleando poco a poco a Sarachaga que está ahí con el repartir experiencia Vale, pues continuamos por aquí Me está llamando Ken, qué pesado El de la Barbie Vale, tengo... Ahí está, Delcati, el otro día conseguimos capturar a Skitty Y ahora me sale Delcati En fin, juega, nivel 28 Prefiero a Delcati a nivel 28 que a Skitty a nivel 20 Mil veces además Pero bueno, voy a poner... O sea, eso significa que ahora los Pokémon me van a salir creo que a más nivel Así que voy a poder capturarlos a más nivel Así que perfecto, la verdad Vale, cogemos el repelente que tengo bastantes Y continuamos por aquí No me puedo creer que me haya visto ¿En serio? ¿Sabes cómo entrenar? Sí Combatiendo contra gente Un Pokémon solo, vale, bien Y saca Rayhorn Bien Rayhorn Rayhorn Perdón Rayhorn Es este Y Rayhorn Creo que es su evolución No sé Surf Me da igual Un surf Y mueren todas las evoluciones Así que Me da igual Ahí estamos Perfecto De un golpe Conseguimos experiencia Creo que debería de cambiar a Balaras Y coger a otro Para también levelearlo Básicamente Porque estoy solo con Balaras Y luego me va a tocar levelear A todos los demás Vale Continuamos por aquí Por aquí Esto no es nueva ruta Creo Creo que esta sigue siendo La misma ruta Que antes Vale Por aquí Un objeto Y es Lazo destino Esto no sé qué es Esto no sé qué es A ver Lazo destino Un libro largo y delgado De color rojo Que transmite Al enamoramiento Del Pokémon Que lo lleva A su rival Ah Pues oye También es Interesante Vale Por ahí no hay nada Así que Continuamos Vale Sí Siempre que O sea Estos son Los Entrenadores trolls Que Si pasas Justo por delante De ellos Te miran O sea Que están todo el rato Dando vueltas Pero justo Cuando tú quieres Al camino que quieres pasar Digamos Al lado por el que quieres ir Cuando tú estás al lado Siempre están mirando ahí Giras Y vuelven a mí A otro lado O sea Los entrenadores trolls Seguramente que todos los que habéis jugado a Pokémon Los conozcáis O sea Vale Magneson Me da igual Porque Humareda De tipo acero Lo debería de matar O no Desarrollo Le sube la velocidad O el ataque especial Vale No llevo muy bien Los ataques Estos de subir características Porque normalmente Siempre utilizo los mismos O sea Siempre intento Enseñarles A mis Pokémon Los mismos ataques De subir estadísticas Así que los que no utilizo Pues Normalmente Pues no sé Para qué Que estadísticas Suben Básicamente Vale Se ha echado a su nivel 38 Vale Se está acercando a nivel 40 Que es al que están todos los demás Ahí está Y Roselia También Seguimos Es que Quiero cambiar de Pokémon Para utilizar a todos los demás Pero es que si me salen Pokémon Que mueren de un ataque de fuego De tipo fuego Quiero decir Pues voy a tener que seguir con Valaras O sea Es que es así A ver Venga Siguiente Pokémon Ahí está Roselia muere de un golpe Eh Tatatá Uxie A ver ¿Cuántos legendarios han salido hoy? Llevamos en canto Eh Tres combates Contra entrenadores Y creo que los tres Tenían un maldito legendario Y hemos visto a Groudon Latias O Latios Creo que era Latios Y Uxie Pero ¿Qué es esto? Madre mía Ostras ¿Qué es? Como hace mucho que no me salen legendarios O sea no me van a salir todos juntos Joder Por lo menos Por lo menos Les matamos fácil Ahí está De un golpe Por lo menos De lo malo malo Les matamos fácil Madre mía Hasta que salga un legendario Que no matemos fácil Y lo que haga Será él Matarnos a nosotros fácil Pero bueno Vale Continuamos por aquí Ahora aquí me han puesto el repelente No hay ningún sitio Uff Uff Venga Mierda Venga ya tío A ver Así que vienes de pueblo Y te queda energía para luchar Pues si crees que no ¿Por qué quieres luchar contra mí? No lo entiendo Tres Pokémon también Dukstox Vale También Pokémon de tipo bicho Humareda Y muerto Humareda Como me sacaste también un legendario Odiocanto O sea Odiocanto De verdad Como me saco otro legendario Ya para toda mi vida Voy a huyar canto Vale Ahí estamos Siguiente Himmontop Himmontop ¿Qué puedo hacer yo? Va Continuamos con baladas ¿Por qué no? Ahí estamos Himmontop Eh Podría hacer vuelo Voy a hacer vuelo Porque los otros pepes También se me están gastando Pierdo un turno Pero bueno Da igual Danza Kaos Evito el ataque Y ya está Perfecto Danza Kaos Creo que lo que hace es confundirme Así que Mejor que lo hayamos evitado Y vuelo Lo mata No lo mata Danza Kaos Ahora sí que no podemos evitarlo Y me confunde Vale A ver Balaras Eres el mejor Pokémon que tengo Por favor No te confundas No te confundas No te confundas Ahí está No se confunde Surf Y tiene la vida Absorbe agua Genial Pues ya no está confuso Nos confundimos Creo que se dice así En un turno Así que bien No he visto Cuando se ha subido la vida Así de claro No lo he visto Cuando se ha subido la vida Ahí estamos Muerto de un golpe Vale Tercer y último Pokémon De esta señora Por favor Que no sea legendario A ver Que tienes Shatu Vale Vale Bien Cambiamos a Galaco Para Utilizarlo Básicamente Y porque También tiene Humareda Y solo le queda A A Humareda De Balaras Solo le queda Un PS Así que O sea un PS Un PP Así que prefiero utilizar Ahora a Humareda De Galaco Se quema Ahí está Perfecto Pero le ha quitado Bastante poco Supongo que también Es porque tiene El Tipo Psíquico Y aparte Y a pesar de que sea De ataque De tipo Volador Por mucho O sea Al tener el tipo psíquico Quiero decir No le ha quitado mucho Así que vamos con fuerza Mejor Podría hacer Ráfaga Subir el ataque especial Y así que Humareda Le quite más Pero bueno Creo que voy a hacer eso Bueno Yo creo que de otra fuerza Le matamos ya Así que paso Se resiste la quemadura Vale Fuerza Si no le mata Al fuerza Le va a matar Perdón Hoy no sé por qué Me estoy trabando muchísimo Le va a matar La quemadura Pero da igual Porque le mata Al fuerza Perfecto Vale Galaco Consigue experiencia Oh Que fuerte eres Pues sí Para que negártelo No está mal Ganarme es algo Aunque haya sido De chiripa Me cagas chachi Dame tu teléfono Entrega Entrénate conmigo Vale Muy bien Toma mi teléfono No sé para qué lo quieres La verdad Pero para ti Para siempre Vale Pues bueno Si luego no les hago Ni caso Les podría decir que no Si total Para el caso que les hago Pero bueno Da igual Ruta 26 Nueva ruta Contra ti ¿Ves? O sea Te acercas Y miran para otro lado O sea Quiero decir Miran para el lado Justo Por el que quieres pasar Es que son Entrenadores Troll O sea Así de claro Hoy me siento Muy bien Vale Perfecto Ruta 26 Por cierto Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon Así que podría ir Luego por el agua Y capturar Pokémon Vale Skullgirl Hola Skullgirl Saca A Banette Banette Pues puede hacer Surf Porque Humareda No me voy a gastar El único PP Que me queda En este Banette Saliendo que Humareda No creo que le mate Surf Tampoco Pero bueno Se puede probar Siempre tenemos A favor Los críticos De baladas Ahí está Le matamos de un golpe Antes digo Que no creo que le mate Un golpe Y luego le mate Un golpe Es que es increíble Raikou 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 Que hago yo Contra Raikou Es que Increíble En fin Pues vamos Con Hyros Press Ahí no Voy a Odear Canto Así de claro Voy a odear Canto El otro no tenía Legendario Pero este Si que le tiene Ahí estamos Vamos A De Cinco entrenadores Con los que Haber he luchado Encanto Cuatro Tenía el legendario Increíble De verdad Vale Para Norman Le matamos de un golpe Crítico Ahí estamos Valaras En este episodio No habrá hecho Ningún crítico Pero ya lo hace Hyros Press Por Valaras Se ha echado A su nivel 39 Bien Y Explode Explode Cambiemos a A Valaras Mismamente Porque creo que No hay ningún Otro Pokémon Que tenga Ataque De tipo Lucha Así que Ahí está Explode Igual esto es una señal Porque Me pasé Mi liga De Pokémon Zafiro Random Lock Me lo pasé Con un Explode Así que Igual que ahora Me saquen A las puertas Casi De la liga Pokémon Que me saquen A un Explode Igual es la señal De que me vea Pasar El bloque No sé Yo busco señales En todas partes Yo creo que me vea Pasar el bloque Aunque tenemos Un equipo Bastante interesante Y si Valaras No muere Yo creo que Puede ganarse La liga Pokémon En solo Así de claro Vale Explode muerto Perfecto Ahí estamos Y ya te hemos ganado Vale Bien Pues continuamos Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Vale He dicho que esto era Nueva ruta Así que venga Vamos por aquí No quiero luchar Contra ti Así que El repelente Vale Tenía un repelente Ni me acordaba ya Primer Pokémon De esta ruta 26 Es ni más Ni menos que un Algo interesante Por favor Pichu A nivel 28 Bueno A nivel 28 Podría haberme salido Cualquier otro Pokémon A nivel 28 Pichu Pues A ver Venga Pues venga Galaco Falso Torcazo Pues Se irá al PC Junto a Pikachu Oh Tóxico Tóxico es interesante La verdad Igual no puedo tener Al Pikachu ese Pero sí que puedo Tener a este Pichu Evolucionado Evolucionado A Pikachu Pero no creo Tóxico Y está envenenado Parece ser que Solo tiene Tóxico ¿O qué? Vamos Eh Ostras Eh Me acabo de dar cuenta De que aquí El tóxico No Que aquí El tóxico También Funciona Fuera De Este Ostras Que funciona También Fuera Del O sea Fuera del combate O sea Funciona en el mapa Vamos a hacerlo así Esto es un problema Tóxico Venga ya Maldito Pichu De verdad Como te odio Pichu Ostras Corte vacío Le estaba dando Todo el rato La A y hecho Corte vacío Sin querer Quería capturar Al Pichu Aunque se iba a ir Al PC Sí Y hace crítico Encima ahora En fin A ver Se supone Que No puedes morir ¿Vale? O sea Se te quedan siempre A un PS Eso se supone Por favor Espero que así sea Porque Galaco No puede aguantar Hasta un CD Uy un primate Ahora A nivel 28 Este sí que Habría estado De reserva Por si moría Alguno de mis Pokémon Este sí Ay que mala suerte Tengo de verdad Y me sale un Pichu Encima que me venía Dos Pokémon Vale Continuamos por aquí Uy una casa Una casa Dime Por favor Que haya una abuelita Que me cure O una joven Me da igual Eh sí sí Por favor Sí Bien Eh déjame que cura Tus Pokémon Gracias Gracias Vale bien Menos mal que te he encontrado Así no me he tenido Que jugar El hecho de que Si se quedan un PS O no Los Pokémon Porque no lo sé Vale Me he caído Eh Seguro que Va a mirar Justo cuando paso Como no Eh Si has llegado Te lejos De ser Que sí Venga Que combate Contra ti también Si total Ya he combatido Contra todos Los demás Me da igual Lucha contra alguien más Eh Shapheth Shapheth Eh Pues Vamos a intentar También Lo mismo que he hecho Con el otro Pokémon de tipo Fantasma A ver si el Surf Con suerte Lo mata de un golpe Igual sí Ahí está También lo mata de un golpe Perfecto Vale Eh Continuamos Contra el último Que es Canto Me está vacilando O Los Mejor dicho Los entrenadores De canto Me están vacilando En serio Tío Todos tienen que tener Un maldito Pokémon legendario Pero ¿Qué es esto? Todos Increíble Tío Madre mía Y se queda un PS Oh Se quema Vale Ya está Muerto Eh Vamos Mejor O sea Es que increíble Se queda un PS Y justo se quema Increíble Preferiría que Haberse muerto A la primera Así no me habría Atacado Pero bueno O sea Todos tienen que Tener legendario O sea ¿Qué entrenadores Son estos Los de canto? Madre mía Mira Voy a coger El Bomburi De ahí ¿Por qué no? Hace Desde el primer Cuando encontramos a César Es cuando le di Los Bomburis O sea No le he vuelto a ver Pero voy a Coger Bomburis Por el que dirán Básicamente Vale Ahí estamos Y venga Continuamos Eh Vamos por aquí Hay un entrenador Y por aquí arriba No sé lo que hay A ver Vale Por aquí arriba No podemos pasar Eh Creo que este ya es El final de esta ruta Y por aquí Ya Vamos A la Eh No me sale La ruta Antes de ir a la Liga Pokémon Es esto Es en Es en estos Duros combates Donde Ganar Es más poder O algo así ponía Vale Por favor Que no tenga legendario Este Tres Pokémon Bellum Vale Pues voy a gastar Con Valaras Ah no Iba a decir La última Malaria que le queda Pero no Al curar a los Pokémon Se nos restauran Los PPs Así que volvemos A tener Malaria Vale Pues Bellum Dime que mueres Ahí está Mueres Perfecto Eh Vale Siguiente Poliura Eh Pues vamos Con Pain A ver si le he matado Un golpe Ojalá Vale Y el siguiente Por favor Que no sea legendario O sea Lo digo así Por favor Que no sea legendario Vale Ahí está Este es el Pokémon Que creo Que es este El que si le damos La corona Rey Que le he dado Sin querer Salud Mega puño Vale Le queda poco Es que le estoy dando Todo el rato al lado Y sin querer Le doy el primer ataque Pero bueno Quiere hacer Impact Y aún así Le matamos Casi de un golpe Oye Pues no nos ha salido Tan mal En la jugada En fin Lo que voy diciendo Creo que este es el No La pre-evolución De este Pokémon Creo que es la que evoluciona Con la Con una Rey Que encontramos En el episodio pasado En fin Eh Le dejas a un pez En serio O a dos peces No sé cuántos peces Eran eso Pero bueno En serio Le tienes que dejar a tan poco En fin Vale El granizo Dime que lo mata Por favor Ahí está Le mata el granizo Perfecto Último Pokémon Rezar Porque no sea legendario Por favor Ninetales Bueno Bueno Bien Ninetales Bien Vale Ahí está Surf Y muerto Y continuamos Para arriba Y nos quedamos Justo en la Última Ruta Antes de la Liga Pokémon Aunque creo que Hay por aquí Un Otro combate Contra Un entrenador La verdad No sé Vale Estamos Perfecto Tengo que mirar Seriamente En serio A qué nivel Está el último Pokémon De Lance Porque Balaras Está leveleándose Mucho A ver Que sí Pesado Ay Pero que no voy a hablar Contigo Si No voy a cogeros El teléfono O sea No le cogí al teléfono Ni a mi madre Para que me dijese Que se había gastado Mi dinero Te lo voy a coger A ti O sea Así que En fin Vale Pues sí Hay otro Venga Directamente Y lo dejamos aquí Después de este combate Estoy haciendo Los últimos Probativos Para la Liga Pokémon Pues Da igual Yo voy a ganar La Liga Pokémon Así que Tampoco Te preocupes Mucho Giratina Que si un entrenador No saca Legendario El siguiente Si que va a tener Legendario Encima del primero Normalmente Todos los demás Sacaban el legendario A lo último Este Ala El primero Venga Giratina A ver O Mared A ver si le ha quedado Un poquillo más Que el Sur Le ha quedado Bastante poco Pues también Oh Lo quema Lo quema Y eso es Danza Dragón Que tímida ¿Por qué me he metido Yo en este combate Ahora? Cuando el episodio Estaba casi acabado A ver Vamos Un vuelo Residuos Es más rápido que yo En serio Bueno da igual Y me Envenena A ver Que está bien Que yo la haya quemado Justo en un turno O sea Hacer una edad Y boom Quemado Pero que me haga residuos Y me queme También así En la primera Pues me fastidia La verdad Un Mared Vuelo Perdón No sé por qué he dicho Un Maredo Estoy desvariando ya Ahí está Lo mandamos de un golpe Perfecto Tiene piel tosca En serio también Increíble Conseguimos experiencia Y ya no puedo utilizar Avalaras En el combate Porque el envenenamiento Cada vez me va quitando Más Y eso es un problema Porque ahora El envenenamiento Me quita más De lo que me da De lo que me da Los restos Y eso es un problema Vale Hire Express Podemos hacer Paranormal Para matar Ese plusle Ahí estamos Vale Le he dado otra vez A llueveojas Porque estoy dándole Todo el rato Porque quiero acabar Ya el combate Y he vuelto a hacer Lo mismo que antes Espero que la jugada Me vuelva a salir bien Y que llueveojas Le quite Que parece ser Que sí La jugada me ha salido bien Ahí estamos Crítico Perfecto Sí La jugada me ha salido También bien aquí Vale Pues último Pokémon ¿Qué le queda? Ahí está Amortiguador Oh Amortiguador Creo que recuperaba vida Amortiguador Creo que recuperaba vida ¿Puede ser? Ay no Mierda Joder Aprender amortiguador Que sí Pesado Olvidar otro movimiento Amortiguador He restado la mitad De los PS máximos Del usuario Puede usarse En un aliado Fuera de combate Pues rayo confuso Puede ser Rayo confuso Fuera Mil veces mejor Amortiguador Ahí está Bien Smoochum Smoochum Galaco Y fuera Vale Ahí estamos Perfecto Fuera No sé por qué Tengo la boca sera Ay me estoy poniendo nerviosa Y no sé por qué Vale Smoochum Un arena Y listo Vale O sea Nos quedamos A las puertas Este No sé Es que se me ha olvidado El nombre de la maldita Rota Antes de la liga Pokémon No sé Se me ha olvidado Voy a mirarlo ahora En el mapa Porque de verdad Es que lo tengo Una punta de la lengua Y se me ha olvidado A ver Joder Calle Victoria Es que se me había olvidado Pues nos quedamos Vale Mierda Nos quedamos A las puertas De la calle Victoria Porque si No recuerdo mal Ostras Estoy eminenado Es verdad La calle Victoria Está ahí Voy a utilizar Lo del amortiguador A ver si de verdad Funciona Ahí está Amortiguador Ah Me quita vida A mi En serio Vale Interesante El ataque La verdad Pues vamos a dejarlo Por aquí Repito A las puertas De la calle Victoria O sea El próximo episodio Ya vamos a la calle Victoria Y después de tres episodios Seguramente Ya empieza la liga Pokémon La verdad Tengo un poquillo de miedo Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio De Pokémonología Con colorlock Que le deis a like Que os suscribáis Para que el canal no crezca Y nos vemos el próximo día Con más Pokémon Oro Colors Rock Adiós